¡Suscríbete al canal! 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 continuar con el Donkey Kong Country 2.0 es porque también estoy intentando grabar los otros juegos que me hacen falta exacto es por esa razón que es por esa razón que no he podido grabar el Donkey Kong así que cuando pueda ahí lo estaré subiendo por si las moscas y también el Super Mario Bros de los levels que también me falta poder subir yo me falte a Poco no no ya muérese vamos que es eso como lo que había visto esas cosas y se mueran eso vamos 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 Fácilo dale 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 uuuh noo que me mato lo voy a dejar un regalito En serio No No, esto son mil maneras de morir con Eri No No, que feo Ya, al fin, ya Dispara Tengo que usar más las TNT Tengo que usar las granadas más bien Las TNT ¿Vos? ¿En serio? Hasta luego No, 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 no No Uy, que onda Parece Power Ranger Parece Transformer No ¿Qué es esa cosa? No Me caí Dale Ahí, bien No 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 Que van a ser polvo Y ese que los juegos es difícil El único juego nomás que puedo aumentar en la dificultad es este O sea, en la saga de Metal Slap Así que muy pronto se viene la de la de la de la Advance La de la Game Boy Ah, se ataca por atrás Ah, yo no sabía No Por donde ataca Ahí está, ahí está Quiero que ya entendiera como atacar No Por favor No 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 nunca pensé que se iba a complicar tanto por favor por favor no en el chat no por qué hice me morí ya dale 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 escucha que se demora en disparar sans saltar más bien se demora no no toma bien lo hice bien misión 5 completado Misión 6 Empece Misión 6 ¿En serio? ¿En serio? No En serio Me acaba de matar un auto A un vehículo F Justo un F Uy, el F los quema No, mi F Se llevaron mi F No Vamos No, en serio Vamos Ya Oh, no Siempre me toca la peor parte Ah, no sabía Por favor Dale, dale No ¿De acuerdo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Gracias? ¡Uy! Fue las ventanas ¡Noooo! ¡Noooo! ¡En serio! Bien ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahh! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Uy! Esas cosas... parece un soldado ¡No! Y fueron de la NASA ¡Gracias! ¡Alguien llegue a la zona! ¡Al fin! uuuh jajajaja no naaa en serio salta bien vamos con esa arma esta no ya empezaron a agarrar los perros uy bien vamos siguiendo vamos pucha el perro como ladra se va a atascar con algo ok toma agua toma agua jajaja jajaja se va a atascar nos vemos que van la que al chaval hallo por favor llegamos toma agua ahora o yang no algo me deu parece que no se que fue una serpiente no se ooo toma agua No Oh, en serio Dale, 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 dale No Ay, en serio Ay, pucha, que no puedo saltar bien Ay, en serio ¿Qué se puede con esas cosas? Ay, ay, ay Hay que bajarle las TNT O sea, las bombas La granada O lo que sea Buena No, me tocó esa cosa No, pero este No, 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 no Ay, no, no, no Ay, en serio Ay, no No, no, no ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo también morí! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya! ¡Un Transformer! ¡Acuentas que vamos ya con el jefe! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Que vuelto con el Transformer! ¡Tan épico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Que venga! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Revive! ¡Ah! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale, dale! Yo creo que sí, ahora viene el jefe. ¡Nah! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La final de la misión! ¡Empece! espero que nos esperan el último capítulo así que para que lo podemos disfrutar y que lo pasen bien así que muchas gracias y besitos mia para todos bye bye gente sayonara y